gracias a bala buenas noches muere joven embarazada solo cuatro días de su fecha de parto al caerse y supuestamente desnucarse se trata de luisa maría luna de 21 años quien falleció a solo cuatro días de su fecha de parto en el distrito municipal jose conteras villatrina en la provincia espaillat familiares denunciaron que la criatura no se salvó supuestamente por la falta de una ambulancia en el hospital de la zona donde se produjo el hecho en otra información madre de joven preso por muerte de hija de tres años afirma es inocente agni elisa benina madre de richardson nina defendió a su hijo de lo que le imputan una vez ella le dio la información que manejo hasta el momento ahora damos paso a nuestro compañero javier sosa samana buenas noches